Escúchame, Larry, que la chaval me encuentra Ya que las vidas no miran vuelvan a la puerta Yo no quisiera ver con André, pero no Que no te cuente lo que les parece, no te lo pago ¿Dónde está la gente de Cali? ¿Dónde está mi gente de Cali? ¿Dónde está mi gente de Cali? ¿Dónde está mi gente de Cali? ¡Que se vea, everybody! Rap, 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 rap ¡Gradia, qué pasa! Quiero abrazos contigo a todo el mundo Cali, que se oiga por favor, ¿ok? Para Motorola, Movistar, que se escuche la tuya Porque de su alma Cali, ¿dónde está la historia? ¿Dónde está la historia?